Gente, estoy aquí, nada más y nada menos, en Río de Janeiro, con el grupo de inmensa vida, este grupo internacional de constelaciones familiares. Y bueno, nosotros solemos reunirnos con los profesores internacionales, con los consteladores de todo el mundo. Y me toca ahora, ¿no? Pero como estoy acá, estoy haciendo ese video para invitar los días 22, 23 y 24 de febrero para que empecemos un nuevo grupo de constelaciones familiares grupales en la ciudad de Rosario. Inmensa vida, esto, como ya les dije, un grupo internacional que ofrece un curso de formación completa del terapeuta en constelaciones grupales. Y siendo que cada módulo, que son módulos de dos días, te brinda un profesor distinto, con una forma distinta, técnicas diferentes, y que te va a traer su experiencia de vida. En este curso, vos cambias toda tu codificación, tus vínculos, tus implicancias, las cuestiones familiares en general, y te ayuda a dar un paso más en todos los aspectos de tu existencia. Liberando también las personas que están relacionadas contigo, familia, amigos, sociedad. Y además de eso, te da la posibilidad de que camines hacia la formación del terapeuta, que pueda ser un terapeuta constelador, como también hacer el camino del profesor de constelaciones familiares. Y así como yo, que viajo el mundo ofreciendo, es decir, enseñando todo lo que sé, todo lo que soy, dentro de las constelaciones familiares. Así que los invito en febrero para que empecemos. El viernes es gratuito para que puedas disfrutar. Y bueno, pueden llamar a los teléfonos que voy a dejar luego cuando comparto este video, para que puedan asesorarse mejor, ver cómo pueden hacer, pedir los costos de la formación. Así que puedes tener una certificación internacional con los mejores profesores del mundo en constelaciones familiares. Muchas gracias. Muchas gracias.